Bueno, como preparar sus fibros, también poner regañadas o rebanadas de pan, batir 10 huevos puras claras, o poner una bandeja de plástico con batidor o batidora, se bate bien las claras de huevos, bien batido como betún, bien batido, bien batido de 10 huevos, bien batido, bien batido, bien espeso como betún, despidora le pone azúcar, medio kilo de azúcar, poco a poco, bien batido, bien batido, poner más azúcar, bien batido, bien batido, poner más azúcar, que ya terminaré, medio kilo de azúcar, queda bien espeso, más espeso como betún, bien batido, bien batido, ya está listo, bien batido, ya está betún, esponjado, luego poner cada bolita una charola para hornear, al horno cada bollito más chiquito se queda esponjado, ya dejar de 3 minutos, 4 minutos, cocer al horno, eso no se revienta, ya bien cocido, no dejar quemados, bien, más blancos, este también puede preparar, cortar rebanadas de pan dulce, le pone encima, este suspiros, y le pone a hornear, quede dorado, comer pan, reanar el pan con suspiros, queda el pan bien riquísimo, también para regañada, este ya, el pan ya horneado, y suspiros ya bien horneado, ya bien preparado, comer, que hicimos suspiros, este bueno, buen provecho, nos vemos otro video,